¿Qué sería estar? Me pido en un mar que nadie me pudiera encontrar Y pensar que Dios muerto está y que no me pudiera escuchar Me perdería para siempre al morir Pero perdido no estoy, el muerto no está No puedes estar perdido en un mar lleno de sangre que él derramó El muerto no está, el resucitó, el resucitó Me gozo en saber que no me puedo mover ¿De quién me salvó? Me gozo en saber que no me puedo mover ¿De quién me salvó? Me gozo en saber que no me pudiera escuchar Me gozo en saber que no me pudiera escuchar Me gozo en saber que no me pudiera escuchar Saber que no me pudiera escuchar Saber que ya perdí La oportunidad de ver a mi Jesús Viviré por mi Señor Viviré por mi Señor Porque grande es su amor Y algún día Y algún día cara a cara le veré El muerto no está El muerto no está Perdido no está El muerto no está El muerto no está No puedes estar perdido en un mar lleno de sangre que él derramó El muerto no está El muerto no está El muerto no está El muerto no está El resucitó El resucitó El resucitó Me gozo en saber que no me puedo mover ¿De quién me salvó? Me gozo en saber que no me puedo mover ¿De quién me salvó?